Vamos con Gloria Trevi. Resulta que Gloria Trevi, habíamos platicado de que está en un problema legal, pues porque ha salido un nuevo libro que cuenta este episodio pues tan oscuro y tan difícil que tuvo ella dentro de esta organización que hizo Sergio Andrade, ¿no? Y que finalmente, pues dicen ahora, desmienten que Gloria Trevi haya perdido batalla legal contra Carla de la Cuesta. Una fuente cercana a la cantante asegura que Gloria Trevi logró detener la venta del libro de Carla con medida cautelar por parte del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El equipo legal de Gloria tomó esta acción tras considerar que el libro editado por Pengín, por Pengín, la librería, dice que Carla de la Cuesta fue una de las víctimas con esta medida. La venta del libro ha sido detenida. En su libro Toda la Luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad, expone en detalle los abusos perpetrados por Sergio Andrade en los años noventas. Los abogados de Gloria lograron que este organismo detuviera la venta del libro, ya que aseguran que trasgrede la integridad y comete actos de infamia en contra de una persona que no tiene nada que ver con los delitos que la autora señala. No obstante, a pesar de la determinación inicial del INPI de detener la comercialización del libro, Carla continúa distribuyéndolo, lo que ha generado cierta confusión. Según fuentes cercanas de parte de Gloria Trevi, el INPI se ha contradicho, ya que en un principio había autorizado la circulación del libro, mientras ambas partes resolvían sus diferencias legales en los tribunales. Entonces parece que el problema viene ya, o sea, ya todos están en problema, porque también parece que el INPI no lo tiene muy claro. Yo lo que había leído la vez pasada es que el libro sale, sale porque sale, por la libertad de expresión, por la libertad de la información. Pero Gloria tiene toda la posibilidad de demandar y de ganar una demanda en contra de Carla de la Cuesta. Una vez que ya haya salido el libro. Exacto. O sea, el hecho de que Gloria esté molesta no significa que el libro debe frenarse sí o sí. No, el libro saldrá y las consecuencias ya lo pediste, ya lo descargué en mi iPad para no tener este problema que si me llega o no me llega. Está digital. Entonces ya lo descargué y pues me pondré a leerlo. Este que la Gaby ya le llegó, dice perdió y el libro fue presentado ayer. El mío llegó el viernes pasado. Ya lo leíste, mi Gaby. Cuéntanos, cuéntanos. Sobre todo será interesante saber una postura que nunca hemos escuchado al 100%. De una de las chicas. Porque sí, siempre se ha dicho que sí se quedaron con dinero las hermanas, que sí hicieron tal o cual cosa. Y realmente de ellas, a ver cómo las pone en la serie, como envidiosas. Como envidiosas. Las únicas voces, bueno, las que más han resonado desde hace veintitantos años son obviamente las de la Trevi. Sí. Las de Karina Yapor y las de Maribokitas. Y Alín. Y la de Alín, que fue la primera, claro. Porque ni Sergio, ni Sergio. Pero las de la cuesta siempre ha sido la versión de ellas. Pues siempre ha estado como al lado, ¿no? Y entonces me parece interesante que vuelva a tocar el tema, si esto le ayudará a sanar. Y sobre todo me llama mucho la atención el título, porque habla de que un país les negó la justicia. Ahí te digo. El país les negó la justicia, ¿no? Eso es el libro, me parece que va por ahí, ¿no? Ese es el reclamo social que ella está haciendo. Toda la luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Ajá. Entonces, pues porque muchos ya han dicho que finalmente el público y la opinión pública también decidió, la prensa, etcétera, decidieron pues dar carpetazo y quedarse con la artista, ¿no? Sí. Y que el artista recuperara su carrera. Entonces, bueno, pues esta es la versión de Carla. A mí me parece que no deberían de frenarla, este, porque creo que tiene las bases suficientes para hablar. Claro, desde mi punto de vista. Desde directa, de primera mano, víctima directa y bueno. Sí. ¿Quién mejor que ella? ¿Y las otras dos hermanas? Pues no, ellas no están como parte del libro. Y ellas como que se han querido dar carpetazo, ¿no? Hay varias, ¿no? Marlene Calderón también ya no sigue hablando. Según yo de las hermanas, solo una no tuvo hijos de Sergio, ¿no? Pero dos. Creo que ella, ¿no? Carla. No, Carla sí. Carla sí tiene un hijo. Sí. Creo que Katia es la que no tuvo hijos. Porque Carola sí, que era la menor. Este, bueno, ya leeré el libro el fin de semana. Trataré de leer lo más que se pueda el libro para venir a contarles. Este, ah, mira, Charlie. Y creo que ya lo leyó. Dice, el libro está basado en los expedientes de Chihuahua. Denuncias que no fueron tomadas en cuenta por 12 de las chicas. Ok. Órale. O sea que había más historias y más casos y los hicieron a un lado y solo se centraron en el de Karina Ayapor. Por lo que estoy entendiendo. Wow. Wow. Pues es que yo siempre he creído que en esa historia todavía hay muchas cosas que no se dijeron. Por diversas razones. Daisy. Daisy dice, todas las involucradas pueden contar su vivencia, no solo Gloria. ¿Por qué querer callarla? Claro. Aparte, ella comercializó y ganó mucho dinero con la historia de las demás a través de Ellas Soy Yo, ¿no? La serie. A través de la serie. No solo cuenta su historia, cuenta las de las demás. Vimos a la historia de Liliana Regueiro, cómo llega, cómo la van maltratando. La historia de Karina. Exacto. La historia de esta Aline. Y ella sacó Raja. Yo no entiendo. Porque si tú sacas Raja, no quieres que los demás también saquen Raja. Gloria Trevi dice la serie. Bueno, no sé. Yo no sé hasta qué punto el día de hoy todas las decisiones las toma Gloria Trevi. ¿Tú crees? Yo ahí tengo una duda en el aire si parte de todo esto también tiene que ver a Armando, su esposo. Ok. O sea. De las decisiones que toma. Sí. Lo que dicen, ¿no? Que no sigue, o sea, que no es como que ella es libre totalmente. Ajá, al 100%. Como se piensa. Sí, claro. No está en la historia de los noventas. De que ni para bañarse podía si no le daban permiso. Ajá. Pero tampoco, o sea, al final ella es un negocio y él es el dueño en gran parte de ese negocio. De la empresa. Pues sí. Bueno. Y mira, ahora que estaba viendo el documental de Chiquis, la docu-serie de Chiquis, ahí te das cuenta, pues los representantes tienen mucha responsabilidad de lo que sucede con ellas, ¿no? Entonces no, no, no es que Gloria se mande sola 100% y yo voy a demandar y yo voy a alegar. Pero a lo mejor Barry le dicen cómo ves, ¿no? Volviendo al libro, yo creo que ya mucha gente lo ha leído y no creo que saque nada nuevo, ¿no? Yo tampoco creo. Si ya hubiera salido algo, 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 alguna cosita, por más pequeña que fuera, ya sería nota. Sí, ya sería un notón. Decían por aquí que, pues, yo te digo que él no lo iba a analizar, ¿no? Que para que se vendiera. Yo creo que más bien ahí hay un tema de censura que viene cargando y que le ha costado mucho trabajo todos los ataques que ha recibido, ¿no? Más bien, creo que por ahí va. Bueno, ahora vamos con Christian Nodal, que reveló, pues, estar medio preocupado, medio no sé qué, por el proceso que continúa. Él continúa con un proceso estético, que es quitarse los tatuajes. Él mismo ya había revelado que es un procedimiento muy doloroso, porque queda muy inflamado, porque, pues, evidentemente, no, pues, si cuando vas a un facial te queda la piel roja, imagínate que tienes que borrar un tatuaje de tu piel, pues, ¿cómo hay que quedar? Muy inflamado, ¿no? Por, aparte, por tanto trabajo que le tienen que estar haciendo en la cara. Y, pues, reveló a través de sus, este, de sus redes sociales, pues, de que sí, se va a volver a someter a esto que le sigue poniendo nervioso, que le sigue doliendo mucho físicamente hablando. Sí, pero, pues, él, él ya empezó, o sea, ya, la mayoría ya se, si te fijas, tiene ya algunos que ya se ven como la mitad, ajá, se van como diluyendo, ¿no? Y, pues, tiene ya que terminarlo, porque él había comentado en su momento que la intención de quitarse sus tatuajes, primero porque fueron un momento de rebeldía, fueron un momento de molestar a la familia, ¿no? Sobre todo a su mamá, que no le gustaban los tatuajes. Y, entonces, y después, cuando se da cuenta y dice, mi hija me va a ver en, nunca va a conocer mi rostro como es, sino un rostro lleno de tatuajes. Y no quiero que eso conozca a mi hija. Y por eso es que ha tomado esta decisión de poco a poco irse los quitando. Así las cosas con Cristian Nodal, este, pues, es que sí está cañón, sobre todo la cara, ¿no? En la cara, pues, sí te cambia mucho las facciones, porque, pues, tenía toda la, tiene toda la cara con pequeños o grandes tatuajes. Pues, conviertes la cara en el diario, ¿no? Ajá. Una revista. No, y además, como eran vivenciales, pues, resulta que lo que vivía hace cuatro años, pues, no es lo que está viviendo hoy. No, pero aparte ahora es padre, es lo que le cala, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que él reflexionó y dijo, a ver, tengo 25 años. Ajá. O sea, ¿cuántos años voy a pasar con esta cara? Pero, ¿y va a quedar, eh, se le van a quitar, borrar totalmente o va a quedar alguna marquita o una manchita? Yo creo que a lo mejor si le quedan manchitas, pues, con maquillaje, como ya lo ha hecho. Ajá. Porque ya ha usado maquillaje para tatuajes y se los ha quitado. Hay videos donde... Pero imagínate estarte maquillando todo. Ajá. Yo creo que sí van a quedar marcas. Sí. Sí, porque son muchos. O sea, sería imposible que digan, ¡ay, qué gran trabajo! Por más que la tecnología va avanzando, piel es piel. O sea, al final hay una cicatriz ahí. Bueno, a lo mejor cuando tenga 80 años ya se le borra aún totalmente. Puede ser, ya con las arrugas, pero que no. Puede ser que ya se mezcló, ya se mezcló todo. O capaz que le vuelve otro loquerón y dice, ¡ay, me voy a volver a tatuar la cara! Capaz. Imagínate. Ajá. Pero no, yo creo que ahorita ya por lo que ha pasado, por el proceso que ha pasado, yo creo que ya ni va a creer que nadie le toque la cara, para bien o para mal. Ok. Entonces, Cristian Nodal se va a quitar. A terminar de quitar los tatuajes en los próximos meses y, pues, aprovecha como ciertas fechas cuando no se está presentando. Es cuando aprovecha para hacerlo. Oigan, recuerden que se pueden suscribir, se pueden suscribir a este canal, activar la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Suscríbanse, activen la campanita. Aquí todo el tiempo estamos subiendo contenido. Aquí nos rajamos y todo el tiempo son videos nuevos. Nos rajamos. ¿Quieres volver a ver a Adrián Marcelo en la casa de los famosos? Dice la encuesta de hoy, más de mil novecientos votos. Ochenta y cinco por ciento dice que no. Ok. Quince por ciento dice que sí. Esto me suena como cuando Gomita quiso vender camisetas y las ofrecí. Dijo, ¿Quién quiere mis camisetas? Y el setenta y no. Nunca nadie dijo. El setenta y nueve punto nueve por ciento dijo, no, yo no. Dijo, ni las imprimas, goma. No, goma. Ni las más desimprimidas, te van a quedar. Mejor vende el anillo de Cecilia Galea. Que ya son bien compas, ¿no? Ya va a las galas. Ya va a todos los días de las galas, casi. Piquete de ombligo. Piquisco, holi. Saludos desde Pomona, California, dice Laura Zaragoza. Hola, Laura. Bueno, ahora vamos con Natalia Tellez. Oye, el otro día platicaba Natalia Tellez que cuando empezó a andar con un novio, que todo mundo supone, este, que es Chumel Torres. Ya ves que fueron, fueron novios, ¿no? Una semana. Ajá. Dicen que, dice ella que cuando empezó a andar con ese novio, pues ese novio había hablado o se había expresado muy mal de, de Andrea Legarreta. Que ella estaba en hoy, trabajando. Entonces, como que fue muy complicado porque ella decía, híjole, o sea, mi novio habla horrible de Andrea, ¿no? Y se burla de Andrea. Este, pero. Pues que finalmente, pues bueno, la relación, como dices tú, no duró mucho. Eso fue lo bueno para Natalia Tellez, ¿no? Que siento que no habla muy bien de Chumel, ¿eh? Siento que Chumel es un problemilla y como, como que no le, no le dejó buen sabor de boca, ¿eh? Un tropezón en su camino. Se me hace que sí. Y bueno, ahora Natalia, de Netas Divinas, reveló la vez que se quedó dormida por borracha en un baño público, así como lo escuchan. Ajá. Este, ya ves que Netas Divinas va mucho de lo que cuenta, ¿no? Sí, sí, pues Netas. Ajá, dice, ¿cuál es el lugar más extraño donde te has quedado dormida? Fue lo que la voz de la producción le preguntó y enseguida le hizo advertir que no estuvieran, que no estuvieron bien sus acciones. Y Natalia contó que en su juventud cometió la atrocidad, dice aquí, al quedarse dormida en el piso de un baño público, en posición fetal y que estaba muy borracha. O sea, ya como que dijo yo, ya de aquí soy, se puso en esa posición y a quedarse dormida. Ajá. ¿Qué tal? ¿Y era de hombres o de mujeres? Porque si era de hombres hay una gran diferencia. No, pues de mujer tenía que haber sido, yo creo, ¿no? Pues andaba tan borracha, pues se quedó dormida. Oye, ¿y qué es lo peor que te ha pasado de borracho? ¿A mí? Ajá. No, bueno, para empezar ni me gusta el alcohol, pero cuando. Pero en los tiempos que consumías. Sí, 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 Natalia. Hubo un buen tiempo. ¿Qué hiciste? Eh, no. ¿Alguna locura que quieras compartirnos? ¿Algún robo? ¿Algún robo? Bueno, ¿y por qué robo? Porque aquí ya has confesado a los demás. No, bueno, una rayita más, ¿qué? Ah, pues no. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos tu historia, yo te abro mi corazón. El lunes ya hay programa, Liliana, claro que ya es. Entonces. Entonces, ¿en qué quedamos? Fíjate que a mí nunca me ha dado esto que le llaman que pierdes la conciencia y que no te acuerdas de lo que hiciste. Ajá. Nunca. Fíjate, ya me acordé de algo, pero no es ni de vergüenza ni de nada. Me gané una botella cantando en un karaoke. ¿A poco? ¿Andabas bien? La de, ¿cómo se llama? La que la de Joaquín Sabina fue en un pueblo. ¿Y nos dieron las 10? Esa mera. Ok. Yo no sé cómo, pero me gané una. Imagínate cómo estaban los demás. Pues a lo mejor lo hiciste con mucho sentimiento y eso fue el mérito. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Entonces ganaste una botella. Me ganó. Órale, y vénganos tu reino. Y síguela. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Eso es el huerto. Matalia miente por convivir, dice Lizzie. ¿Y por qué? ¿No le crees? Ay, no, yo sí le creo. Sí tiene cara de... Ay, se han hecho cosas peores. Ajá. Entonces a mí no se me hace como una atrocidad. O sea, pues es que ya no aguantó. Su cuerpo ya no aguantó. Pues, ¿qué haces? ¿Usted duermes? ¿Le ganó el sueño? ¿Qué haces cuando ya no puedes... Afortunadamente fue ahí, no manejando. Ándale. Como hay gente que va manejando, le gana el sueño y pej, traca. Ajá. ¿No? Y órale, a chocar. Sí. Entonces, qué bueno que fue en el baño donde le ganó el sueño y dijo, pues aquí soy. Estaba en lugar seguro al final del día, ¿eh? Bueno, quién sabe. Bueno, baño público. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí. Pero pues es que así pasa la gente que luego consume alcohol que se pierde, ¿no? Sí, sí, sí. Efemérides del día de hoy, dice la princesita, hoy es aniversario de luctuoso de Savi Kamalish, siete años, y hoy Cristina Pacheco estaría cumpliendo ochenta y tres años. ¡Guau! La gran Cristina Pacheco. Hace un año se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Aproximadamente. Oye, me están contando que la gomita ya es íntima de Cecilia, que hasta le arrancó los pelos de la nariz. ¿No viste? ¿Cuál? Ah, no, pero ahí se vengó de lo del anillo. ¡Eso traca! A todos, a todos. Ajá. Es que como simularon ahí como el salón de belleza de gomita. Ajá. Entonces con cera a todos les arrancó ahí los pelos. Yo no sabía que de la nariz también. Ay, qué doloroso. Sí, qué fuerte. No, pues para eso hay de esta maquinita. No, es que luego las mujeres se hacen unas cosas. Sí, muy crueles, muy crueles. Pero dicen que eso de jalarse con cera la piel es lo peor. Es muy doloroso, ¿no? No, deja tú lo doloroso. Se puede venir un girón de piel. ¡Ay, Dios! ¿A poco sí? Claro. ¡Ay, no! Es que se pega, se pega. Oye, aquí me está contando alguien que lo peor que le ha pasado borracho fue despertar de repente en la cochera de un motel. ¿En serio? ¿Cómo llegué aquí? Ay, Charly, de veras te pasa. No, no fue el tío. No fue el tío. ¿Pero qué tal, eh? Te pasas, mi Charly. ¿En qué hotel? ¿En qué hotel? No fue el tío. No lo han desquemando dióquiles. Ay, Bernal, de veras. Estuve atinándole al alcohol de mis amigos, lo dijo. Bueno.